Un informe del Ministerio de Seguridad de Honduras señala que la media diaria de asesinatos en ese país entre enero y noviembre de 2017 fue de 10,3 personas al día, por debajo de los 14 de los primeros 11 meses con respecto al año anterior. Un 27% menos de personas perdieron la vida en Honduras durante los primeros 11 meses del 2017 en comparación con el 2016, donde 4.760 hondureños fallecieron. El documento destaca que Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma son las ciudades hondureñas que registran los índices más altos de homicidios, con 533, 352 y 188 asesinatos respectivamente. En el 2016 se registraron en Honduras un total de 5.072 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales. La información no precisa las causas de la reducción de las muertes violentas en Honduras, sin embargo, el gobierno que preside Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha varias medidas para bajar la violencia, que incluyen la creación de nuevas fuerzas de seguridad. No obstante, en las últimas semanas las violentas protestas en Honduras por un supuesto fraude en las elecciones nacionales, donde el presidente Juan Orlando Hernández se proclamó ganador por un estrecho margen en los votos, ya dejaron al menos 7 muertos y más de una veintena de heridos. La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas de Honduras, uno de los países utilizados para el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a Estados Unidos.